enojado y cada vez que le decía algo no se le iba encima somos tres hermanos mayores entre los tres nos poníamos a darnos duro y a veces con él le damos duro a él pero mire usted es la mayor o la menor 26 por un año nada más si no vamos a visitar a la casa dice que va todos los lunes dice que va todas las lunes y que le da mucho amor a la mamá y si equivocala yo estoy por la taca mamá le ha dicho que yo no voy con jerry que se va con jerry una vez llegó nada más y mire una pregunta su mamá no se avergüenza el carácter del que dice que es mal como está actuando mi hijo allá si ella lo aconseja y mire otra pregunta usted no se avergüenza que no sacó la licencia haciendo bachiller y todo eso no me voy a avergonzar porque obvio él tiene que ponerte su parte él puede y sabe que decía después que yo lo había obligado exacto que era obligación no se vio un video donde sacó a la mamá y que le echó culpa a la mamá no escuchó nada no mi mamá no es que para hacer claro los tamales piz que va de mi mamá hasta hoy hace poco aprendió a hacernos es que no ajá ella tampoco podía hacer tamales piz cuando vio el video y dijo voy a llegar y ya voy a poder ella le dijo como hacerlos porque hace poco aprendió a hacerlos la suegra de ella le había enseñado como hacer también y ella no podía hacer eso tampoco a la abuela que fuimos a ver las palmas no ella es la mamá de mi mamá no la mamá de mi mamá la mamá de la mamá era sí es la mamá de mi mamá sí pero que no decía pero mire ven y también y también ahí en su casa era bien desordenado ay sí eso sí ah pues sí y mire ven algo que sí que no le estés mintiendo este y es pipián allá van extra mire van extra porque este hombre no le sale ni una mujer ajá que tiene pero allá tenía novia es que yo es que no creen para que ella siempre sigue bien apartado y así no para el carajo no lo hiciera y hoy a que mujer no le tiras por la olla ajá ella dice que no ajá a nadie le dejas parada yo como la motosierra vamos no la dejas parada ya 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 después nos sigue contando un poquito sí cabal después nos sigue contando porque le queremos acabar ah para un cocinando cabal para un cocinando imagínate que le da vergüenza que ande bien con nosotros vamos le dijo dice que lo vi apresa imagínate que ayer llegó ella y durmieron de la glas y él ni cuenta se dijo que la hermana andaba aquí hasta hoy de mañana el que la vio y vos que andas haciendo aquí yo no te quiero ver aquí de que lo viva que la hermana es su hermana chocoyo es una mala familia chicas no le había dicho que vinieran porque ahí estaban sentadas y yo le dije van a ir con nosotros le dije yo ya está le dije a Pei que le buscaron no quiere que vaya aquí no pues no fue es el colo de los colos para más para más para más mírame para más la gladi andaba ahí diciéndole a camarón que iba a ir con nosotros y no al choc mirá y en la mayor mi café les ofreció yo le dije yo le pregunté a ellos van a ir con nosotros a repartir sandía no quiere Kevin que nos quedemos aquí dijo que se quedaran en la piscina disfrutando y todo va bien que pena qué pena es muy chiquito eso muy chiquitina perdido dicen que andaban en la calle los naranjas no hombre no está más grande está deforme a la hueva eso es exagerado eso es exagerado ajá yo como iba a la calle todo este lado quiero ver en la hueva diablo quita la mano quita la mano la otra dale la vuelta entonces ah que ya den la vuelta la estamos midiendo ¿cómo están? grande ay no que marica lo mismo que hace con la mujer le está haciendo usted también para allá a ese callejón ay no yo pensé que a otro estos lugares no he venido ¿a cuál? yo pensé que la regalara y el cine iba a ser así no y como ella no anduvo ayudando con la lámina ¿quién? a mí me tocó a la orilla de la calle yo no conozco estos lugares dice yo no conozco estos lugares dice la Jocelyn por eso no que a mí me tocó a la orilla de la calle quien le estoy diciendo yo me la estoy acabando porque ese día ya no más anduvo en el carrito su vida ah así en el lindo estuvo ah es cierto sí con razón ¿por qué no he venido a estos callejones? con razón mira 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 guaya ay amero que le digan que le digan cantonese que le digan huevona la enoja de ella pero no están aquí era aquí 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 pero no están no hay más ay de verdad dijeron aquí era cañjón no aquí aquí venimos a esta cama yo vine sí lo que me refiero que dicen que aquí hay otro más me dijo a mí la hermana la vieja chambrosa que otra re chambrosa ah pero sí que la lámina pues yo creo no hay nadie por favor mire el supervisor por favor ahí atrás se ve ya no mira aparte de como otro hombre no hombre si hayan desde hace rato como otro hombre que oso viejito ciego choco también pero la voy a acabar con el chiquitín mira va a ser ceja hinchada la que le va a dar o un ataque le va a dar con quien sea es que si la lámina con el chiquitín es un halago para ella claro es un gran hombre no no es grande no 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 y aquí de nada chiquitín de nada de nada de nada está bueno ay dios chiquitín pues la que calor así no yo por aquí no había pasado la vez pasada que vine que por aquí se metieron a andar anotando no lo metimos allá recto viejo si recto ah samuel no sabe por qué anduvo ah aquí pasó samuel y samuel dijo bien que si se las pasaron allá lo vamos a decir a la liga porque mire ese rancho no quisieron anotarlo porque samuel no quiere un maltrodino y allá fueron a decir ah mire está ahí 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 aquí pasó ahí no vivían gente ella está diciendo es que hay mucha gente que viene pero solo viene a trabajar nada más no te dijeron que era casa de trabajador ajá cabal aquí a dónde usted para allá para allá ahí también hasta aquí llegaron dijeron ahí donde el hermano daniel dijeron que no habían dado llegaron hasta aquí dijeron es que es que es para allá de daniel sí entonces llegamos para allá nosotros bien nos acordamos ¿de dónde? sí ahí 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 la hambrosa sí la hambrosa a nosotros nos gusta nosotros Buenas! 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 ¿Verdad que a usted le dimos lámina a usted? Si me dieron. Pero en el reporte que igual andaban firmando me dijeron que era una docena y me salieron seis. Eso fue lo que le dije a mi. Para la donita que estalla. Muy bien. A mi hermana tal vez le dijeron. No tenga pena hermano. Pero si a mi hermana le dijo, a mi no. Y la docena, la media no esta? En el techo. No se si ustedes se fijaron que en el reporte anterior aquí había unas nuevas. Ah si. Y para reposar la llanta porque quitaron la llanta. Ah si, si, si. Nada mas eso. Pero si les ayudó bastante. Claro que si. Es que eran para el techo. Entonces como el techo quizá ya tenia una que era nueva. Entonces por eso es que le cambio a media no mas. Porque era para enfocarnos en el techo. Y la que estaba en el techo. Pues obviamente esta en el techo. Si. Si pero el techo de casa ya corredores no. Osea donde habita, habita donde duerme mejor dicho. Si. Pero si les ayudó bastante verdad. Uy eso esta bien entonces. Entonces aquí le traemos también. Una saldilla también para que se refresque ahorita la hora del refrigerio. Muchas gracias a todos. Bueno. Bueno un gusto. Bueno un gusto. Adios. Vamos vamos vamos. A ver. Ya anda peleando. Ay que barbaridad y anda peleando. Ay Dios. Dejamos a una y viene a la otra peleando también. Si se quedó. Se enojó. Se anda resentida. va a decir de que va a decir de que usted anda con nosotros enrollando hoy la vas a sacar de la casa ahora que no está ahí la trata mal como que ahí no me va a ver buenas 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 pues quizás si no es lo que está diciendo la señora porque no se lleva con el señor dijeron que no vivía buenas buenas que cambio su casa usted